Música Según la Organización Mundial de la Salud, un recién nacido es un bebé con menos de 28 días de vida. Este periodo es crucial para que el niño fortalezca sus defensas y su salud. Aunque los accidentes en esta etapa son pocos, se deben tener en cuenta varias recomendaciones a la hora de dormir. Pero entonces la recomendación de los pediatras que damos para que los niños no presenten estas entidades, queden dormir sobre un colchón firme, que la sábana con que los vamos a cobijar o la cobija debe quedar debajo de las axilas y un poco apretada para que ellos no tengan la posibilidad de voltearse. No debe haber fumadores en la casa porque eso también aumenta el riesgo de muerte súbita infantil. Entonces esas son las recomendaciones con los bebés muy pequeñitos. Obviamente cuando ya se empiezan a voltear, pues la cuna o la cama debe tener barandas para que no se vaya a caer de la cama. En la cama no debe haber peluches, no debe haber almohadas, no debe haber ningún elemento distinto al colchón y a la sábana o cobija que cubre al bebé para evitar que no se le obstruya la vía aérea, es decir, la boca o la nariz, que es como respira los bebés. Amor y protección no son las únicas necesidades de un pequeño, a esto se le suma otra aún más necesaria, seguridad. Los recién nacidos llegan al mundo con un sistema neurológico aún por madurar, en las que se hacen necesarias varias medidas preventivas. Una de estas tiene que ver con la alimentación. ¿Qué es la lactancia materna? La abuelita, las tías, le den la bebida de alguna matica, de alguna aromática, nada de eso se le debe dar a un bebé menor de seis meses porque su intestino no está preparado para recibir ese tipo de alimentación. Cuando el bebé cumpla sus seis meses, la lactancia materna exclusiva deja de ser suficiente para atender sus necesidades nutricionales y es necesario comenzar a incluir nuevos alimentos complementarios en su dieta. Pero no siempre, los cuidadores saben cómo introducir los alimentos correctos en el momento adecuado, con las texturas indicadas para la edad del niño y en la cantidad y la variedad suficiente. El maní es un alimento que lo pueden recibir los niños mayores de seis meses, pero en forma de mantequilla o triturado completamente. No se debe dar el maní entero porque puede haber riesgo de broncoaspiración y cualquier alimento que sea de esa forma puede generar problemas de broncoaspiración. Entonces al principio la comida debe ser un poquito triturada en forma de papillas y a medida que el niño vaya creciendo, ya vayan saliendo los dientes, la naturaleza misma nos dice que cuando están saliendo los dientes el niño ya está preparado para empezar a masticar. Vamos aumentando la consistencia de los alimentos, el niño ya puede masticar para que alrededor del año sea capaz de comer lo mismo que se come en la casa, pero obviamente en una porción más pequeña para un niño de un año. Cuando ya se encuentran en la etapa del gateo se deben aumentar las medidas de seguridad ya que pueden tener al alcance de su mano elementos nuevos que lo invitan a querer explorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los elementos que ellos tengan a su alcance, elementos pequeños que se puedan meter a la boca, entonces hay que dejarlos fuera del alcance, obviamente los medicamentos, los elementos de aseo también hay que dejarlos fuera del alcance de ellos y los enchufes de electricidad porque pueden haber riesgo de electrocución con eso. Hay aparatos que venden para tapar los enchufes, pero también podemos entender que hay familias que no tienen la posibilidad de comprar esos aparatos, simplemente es estar vigilando, hay que vigilar para que los niños no estén ahí. El mobiliario de cualquier casa se convierte indiscutiblemente en uno de los principales enemigos que puede tener el niño que gatea, de ahí que haya que tomar medidas también para reducir el peligro. Claro, un niño cuando está gateando intenta pararse, se agarra de lo que sea y se lo tira encima, puede jalar el mantel o puede jalar cualquier elemento que pueda hacer que objetos grandes o pesados le caigan encima de la cabeza y pueden generar traumas encefalocranianos, entonces hay que tener muy presente eso. Coloque protectores en todas las esquinas y bordes salientes que tengan los muebles, así podrá evitar que su pequeño pueda darse golpes serios. Los cajones y puertas de muebles que estén al alcance de su pequeño deben tener un sistema que eviten que pueda abrirlos fácilmente. Cerciórese que todas las estanterías y demás mobiliarios estén bien sujetos a la pared, de esta manera le garantizará que no pueda echárselos encima. Siempre será fundamental acompañar a los pequeños y ofrecerles apoyo incondicional física y anímicamente, con empatía, asertividad y comprensión.